Chihuahua es fuerte, de gente franca Chihuahua eres tú que todos los días luchas por ser el mejor Chihuahua somos las mujeres que trabajamos por lograr nuestros sueños Chihuahua es lugar de verdaderos amigos Chihuahua es mi linda tierra En Chihuahua, amanece para todos Amanece Chihuahua Comenzamos Amigos de Chihuahua, bienvenidos a su programa Amanece Chihuahua Gracias por sintonizarnos en los diferentes municipios de nuestro bello estado Les saluda Norma Ponce Y Mauricio Monreal Hoy les presentaremos un reportaje especial sobre aspectos interesantes Y poco conocidos de la imagen de la Virgen de Guadalupe Y en la música presentamos a continuación al cantautor chihuahuense Joel Torres ¿Conoce usted alguno de los tres pueblos mágicos en Chihuahua? Descúbralos con nosotros Además tendremos algunas recomendaciones para protegernos del clima en esta temporada de frío Y hablaremos con personal de la Secretaría de Salud sobre la importancia de cuidarnos Y cuidar a nuestra familia para prevenir la influenza Comenzamos Una fecha importante para todo el pueblo de México es el día en que celebramos a la Virgen de Guadalupe A continuación les presentamos el reportaje especial sobre aspectos interesantes y poco conocidos de la imagen de la guadalupana La historia se desprende de un antiguo documento azteca denominado el Nikanmopowa Término náhuatl que se traduce como aquí se dice, aquí se cuenta Y que narra hechos que de acuerdo a la fe católica tuvieron lugar en diciembre de 1531 Y cuyo protagonista fue el indio Juan Diego Se trata de las apariciones marianas en un lugar llamado Tepeyac El Nikanmopowa cuenta que la Virgen se apareció al indio pidiéndole que transmitiera al obispo del lugar su voluntad De que se construyera un templo dedicado a ella El obispo pidió una prueba de esta versión Y Juan Diego presentó un cúmulo de rosas que había recogido por orden de la Virgen Y guardado en su tilma, que al abrirla y caer las flores al piso En la rústica tela apareció milagrosamente retratada la imagen de la Virgen María Ese fue el inicio de muchos otros misterios que por casi 500 años se han manifestado y acumulado en torno a la tilma Según recogen múltiples estudios, incluso científicos Uno de estos misterios se observa en la propia mirada de la imagen En 1929 un fotógrafo descubriría que en una fotografía de los ojos de la Virgen Aparece el rostro de un hombre con barba Especialistas serios en el tema cuyos documentales se exhiben a través de internet actualmente Así lo afirman Se encontraron en los ojos de la Virgen las imágenes de varias personas A partir de aquel año, los más prestigiados oftalmólogos, principalmente mexicanos Han analizado el original hallate de Juan Diego emitiendo múltiples informes científicos Y mediante el oftalmoscopio aplicado a la vista de la imagen Reportan que a través del aparato se da la sensación de estar viendo ojos con vida Más tarde, en 1979, estudios digitalizados se encontraron en la vista de la Guadalupana No una, ni dos, ni tres imágenes diferentes a modo de siluetas Sino hasta trece imágenes humanas Se discute además como inexplicablemente se ha conservado por varios siglos la tela tan endeble Otro misterio se refiere a los colorantes de la imagen guadalupana Imagen sin tratarse incluso de ninguna pintura que muestre pinceladas Sino una especie de estampado de origen desconocido Hasta hoy, científicos tan prestigiados Pertenecientes a instituciones como History Channel, la NASA Incluso premios Nobel en física y química Se siguen preguntando ¿Por qué hay vitalidad en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es lo que ha protegido la endeble tilma por siglos y siglos sin ser apenas dañada? ¿De qué está hecha la pintura con que está estampada? Nadie lo puede explicar Y todos coinciden Los reportes de estos científicos están llenos de descripciones de asombro Sin embargo, para la comunidad católica El modo de observar los misterios que representa la imagen de la Virgen de Guadalupe No debe radicar en la curiosidad simple de quienes se maravillan por sus enigmas iconográficos Sino al contrario Su observación debe ser basada en la fe que año tras año, siglo tras siglo Se debe practicar, fomentar y proteger Tal como lo es el deseo de quien decidió manifestarse en esta forma Y todo lo demás, ni siquiera hubiera sido necesario estudiar para comprobarse Nos explica el sacerdote Gustavo Sánchez Prieto Vocero de la diócesis en la ciudad de Chihuahua Para nosotros como católicos Más allá de esta erudición humana, científica Y que impacta a estudiosos de distintas especialidades Para nosotros el mensaje es mucho más sencillo Más rico, más humano, más de fe Se lo dijo el reportero de A Pie Esta Navidad da certeza jurídica a tu patrimonio La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Ofrece descuentos a quienes realicen el pago total de su lote habitacional o comercial Del 1 de diciembre al 31 de enero del 2017 Para colonias administradas y o propiedad de gobierno del estado Para mayores informes, acude a las oficinas de tu localidad Chihuahua amanece para todos Los diferentes ritmos musicales que surgen en las calles de la ciudad de Chihuahua Nos llevan a nuestra siguiente entrevista con el cantautor Joel Torres Vayamos a conocerlo La entrevista es realizada por nuestro compañero Leo Rodríguez En Amanece Chihuahua nos llenamos en estos momentos de música urbana Directamente de aquí, de Chihuahua Joel Torres Y le mandamos un saludo muy especial también a toda la gente de Elisias Que nos está escuchando por allá Porque allá vive Joel Joel, bienvenido al programa ¿Cómo estás Joel? Muy contento de que me hayan invitado Y pues aquí a gusto de venir a compartir un rato con ustedes Y con toda la gente que nos ve ¿Quién es Joel? ¿Qué es lo que hace Joel? No, pues es un cantante urbano, ¿verdad? Que la gente de aquí de Chihuahua y allá en Delicias Pues me habrán visto en los camiones, en las calles y todo Esa es una de mis vertientes Otra cosa que es Joel es cantautor Le gusta mucho escribir canciones Y también, pues es un trovador normal, ¿verdad? Que toca en cafés y restaurant Eso es Joel Cuando decimos cantautor urbano ¿Es aquella gente que anda de repente en la calle muy observadora Y luego de todo lo que ve empieza a componer? ¿O cómo es tu proceso de composición? Mi proceso es ese Me gusta mucho robar las historias de la calle, ¿verdad? Cuando voy caminando pues me gusta observar, ¿verdad? A veces me robo historias de gente que va platicando Y ya después de ahí sale una canción O también me gusta mucho escribir ¿Qué pasa con la ciudad? Desde temas sociales hasta ¿Qué pasa con uno mismo? También canciones en donde habla uno de un proceso interior, ¿verdad? O de sus droncas para no irse tan formal Es extraño Es extraño, a veces uno piensa de qué va a tratar la canción Y la empiezas a desarrollar, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que no En que es algo pareciera como algo mágico Hay veces que empiezas a escribir Y parece que alguien te lo está dictando Y ya cuando menos piensas ya La canción solita se fue encontrando Su caminito para nacer A ver Joel, pero yo tengo una pregunta Cuando uno es buen compositor Es porque ya ha vivido Cuando escribes de amor Pues es porque ya has llegado hasta abajo Y también has llegado hasta arriba, ¿no? En tu caso, ¿eres parte de estas composiciones? Sí, sí, soy parte de las composiciones Pero fíjate, te voy a contar algo nada más Dices, se necesita es porque ya he vivido y todo Yo doy talleres de composición de letras para niños Doy talleres, he dado talleres para Ixikul y así Entonces los niños tienen una facilidad más grande que nosotros De hacer canciones Ellos hacen las rimas más fácil Porque no se complican como nosotros Cuando queremos escribir Y a ellos les sale tan fluido Que ya quisiera uno de grande Hacer las canciones como escriben los niños Y es bien padre, la verdad ¿Tienes un disco que grabaste en el 2013? Sí, tengo un disco que se llama Que el agua tome su nivel Si alguien no lo tiene Pueden mandarme algún correo Y ese como ya pasó Se los mando en digital, se los regalo ¿Es difícil vivir de la música? Sí, yo tomé hace ya algunos bastantes ayeres La decisión de que iba a vivir de esto Y sí, no es nada fácil Porque... La gente no lo aprecia Es mal pagado Lo económico es difícil No puedo generalizar, ¿verdad? Claro Ha habido mucha gente que me apoya y que me ha ayudado Pero sí, por ejemplo En cafés, restaurantes, cosas así Pues te regatean mucho Dele 100 pesos al cantante Nada más Son cosas así, ¿verdad? Que a veces no sé Como que no se percibe Que hay mucho trabajo detrás de ir a cantar Joel, estás grabando Estás trabajando en un disco Sí, estoy trabajando en un disco Que precisamente se llama Rolero de autobús Quise hacer, pues, digamos así Un reconocimiento a todos mis compañeros Que andan cantando en la calle Que sepan que aparte de que nos ven ahí Pues tenemos otras cosas detrás O sea, de que Pues algunos somos compositores Otros Tenemos diferentes habilidades Incluyendo esa Y es algo bien padre Porque es llevar la cultura A ras de la gente, ¿verdad? Y es algo muy democrático El cantar en el camión Está interesante Deberías de probar un día Oye, y queremos escucharte ¿Cómo se llama la canción que nos vas a interpretar? Precisamente Se llama Pueblo Bicicletero Es para Para hacer un poquito de conciencia De que hay que activarnos Y de los problemas que ha habido ya En las ciudades grandes como esta Y las otras más grandes Peor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que nos pasó Con el sistema de transporte, ¿verdad? A veces se le da Se le da mucha inversión A la automóvil, ¿verdad? Cuando debiera de hacerse también Otra inversión Por ejemplo, la bicicleta Los peatones y todo Es más redituable Porque te ayuda en la salud Y si la salud te ayuda también Hasta en la economía de todo, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos con esta canción Recuerdo uno muy lejano pasado En que unos citadinos desalmados Por denigrar las calles de mi pueblo Le decían bicicletero Pobrecitos que caro están pagando Cuando se vino encima Cuando se vino encima el mundo entero Su centro de salud Su centro de salud se está poblando De sedentarios males que aquejándolos acuden por completo La obesidad provoca tantos males Diabetes, presión alta y desiguales Servicios por colapso financiero Y ahora que quieren regresar al mundo entero En que en un sinsentido se han gastado Millones en el mundo entero Millones en amarilla y en cemento Para un sistema muy sofisticado De movilidad que ha paralizado La vida y las ciudades por completo Y ahora que pasan por mi pueblo y ven sus calles Tranquilas sin estrés ni tantos males Comprenden que aquello no era progreso Qué suerte tengo yo que a estas alturas La gente de mi pueblo se amadura Y con orgullo diga soy bicicletero Su centro de salud se está poblando De sedentarios males que aquejándolos acuden por completo La obesidad provoca tantos males Diabetes, presión alta y desiguales Servicios por colapso financiero Y ahora que quieren remediar aquel pasado En que en un sinsentido se han gastado Millones en amarilla y en cemento Para un sistema muy sofisticado De movilidad que ha paralizado La vida y las ciudades por completo Y ahora que pasan por mi pueblo y ven sus calles Tranquilas sin estrés ni tantos males Comprenden que aquello no era progreso Qué suerte tengo yo que a estas alturas La gente de mi pueblo se amadura Y con orgullo diga soy bicicletero ¿Cómo nos podemos comunicar contigo Joel? Me pueden encontrar en Facebook Es Joel Torres Cantautor O para llegar más rápido nada más escriban Arroba Rolly Trovero Y los lleva directamente a mi página Arroba Rolly Trovero Pues queremos seguirte escuchando ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción se llama Vaya usted a saber A ver qué les parece Adelante te escuchamos Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Qué diablos pasó? Justo la noche anterior Un ruido me levantó El rugir de las sirenas Por mi calle se escuchó Reventaron una fiesta Por hacer escándalo Seguro es más importante Que atacar la corrupción Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Qué diablos pasó? Si esa tarde habían quedado De mirarse en el andén De la terminal del sur Que a ambos les quedaba bien Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Qué diablos pasó? Otro punto en la ciudad Una manifestación Que a las puertas de palacio Mucha gente congregó Granaderos se apostaron ¿Por qué no llegó? Y por carne de cañón Les gustó la carne joven Pa' inculpar en la mejor Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Qué diablos pasó? Si esa tarde habían quedado De mirarse en el andén De la terminal del sur Que a ambos les quedaba bien Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? ¿Qué diablos pasó? En la calle había un retén Células mixtas en él Estando unos veinte metros Vuelta en U para volver Un teléfono olvidado En la repisa de pared Y unas ráfagas de pelo Que se incrustan en la piel Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Qué diablos pasó? Si esa tarde habían quedado De mirarse en el andén De la terminal del sur Que a ambos les quedaba bien Vaya usted a saber ¿Por qué no llegó? Vaya usted a saber ¿Qué diablos pasó? Muchísimas gracias Y nosotros continuamos Con más aquí en Amanece Chihuahua El semanario Cambio 16 de Chihuahua Es una nueva forma De presentar la información gubernamental Con actividades culturales, sociales y deportivas Sobre todo en las poblaciones serranas Y zonas periféricas de las ciudades Donde la información es reducida Y se dificulta el acceso A medios impresos o electrónicos Este medio de comunicación social de gobierno No representa una carga Para el presupuesto estatal Ni pretende competir con otros medios Los espacios están abiertos A las diferentes expresiones editoriales Aunque sea en tono crítico Al mismo gobierno del estado Sin duda Los pueblos mágicos de Chihuahua Lo tienen todo Para pasar unas increíbles vacaciones Toda la información En nuestra siguiente entrevista El estado más grande de México Chihuahua tiene paisajes espectaculares Ahora los invitamos a conocer Los tres pueblos mágicos de este estado Para hablar al respecto Nos acompaña la directora general de turismo del estado Yvonne Barriga Márquez Bienvenida Gracias Muy amable Gracias por la invitación Yvonne cuéntanos ¿Qué ofrece Chihuahua al mundo? Bueno Tenemos una gran diversidad De productos turísticos Y siempre he dicho Que a Chihuahua solo le faltó el mar Porque también la arena la tenemos Entonces Esto nos da Una gran oportunidad De mostrarle al mundo Todo lo que tenemos Y precisamente Darles a conocer Que Chihuahua cuenta Con tres pueblos mágicos Muy importantes El primero fue El pueblo mágico de Krill Que fue nombrado en 1997 El segundo es Batopilas Que fue nombrado en 2012 Y el tercero Casas Grandes Con su pueblo mágico En el 2015 ¿Qué nos ofrecen Estos destinos turísticos? Tenemos la sierra Pero también está El norte del estado En la zona noroeste Que es donde está El municipio de Casas Grandes Y Nuevo Casas Grandes Hicimos ahí Una unión De estas dos partes Culturales Y con su arqueología Principalmente Es la zona arqueológica Más importante del estado Y por eso Obtuvimos el nombramiento De pueblo mágico Ya que Casas Grandes Es una población Con muy pocos habitantes Y con una falta De infraestructura Para recibir A más visitantes Entonces unimos Al pueblo de Nuevo Casas Grandes Que ya tiene Ahora sí Más infraestructura Hotelería Restaurantes Para poder hacer Este producto También turístico Y poder apoyar A desarrollar Lo que viene siendo La rama económica De estas comunidades ¿Cómo se impulsa El turismo En un estado? ¿Qué hay de la parte culinaria? De hecho Somos el primer lugar A nivel nacional En la exportación De duraznos También se produce Mucho el algodón También es una parte Donde se producen Los chiles Entonces realmente Esto hace que nuestra Gastronomía Sea deliciosa Y muy variable Pero lo más típico Que tenemos Allí en Casas Grandes Los platillos Que caracterizan Este poblado Son cocina tradicional ¿Qué platillos Podríamos encontrar Para que la gente Se anime Tenemos por ejemplo Los famosos burritos Que se dan por acá Que son imprescindibles Los de chile colorado Chile pasado Y frijoles Con queso Son los clásicos De que se pueden comer En esta zona Además el chile pasado Somos muy de caldos Y sobre todo ahora Que se viene La época decembrina A propósito de esto ¿Qué viene Para estas vacaciones? Mira pues Seguir con una constante Promoción y publicidad Precisamente dándole Este apoyo A lo que vienen siendo Los pueblos mágicos Nuestro mayor porcentaje De visitantes Es turismo de reuniones Pero también queremos Que aprovechen El estarse aquí Una noche O dos noches más Para poder aprovechar Y conocer nuestras zonas Sobre todo en estos pueblos Que se van a quedar maravillados Lo que tenemos Por ejemplo En Matopilas Una zona que es brillante Con el hecho De apreciar sus paisajes La gente queda Maravillada Y enamorada Del lugar De las Barrancas De todo lo que se aprecia En la Sierra Taromara Ya lo dices De los 111 pueblos mágicos Que hay en el país Tres se encuentran en Chihuahua Una vez que un sitio Se convierte En un pueblo mágico Ivonne ¿Qué repercusiones Tiene en el lugar? Así es Yo creo que esto Ha venido a dar Una parte De pertenencia Sobre todo Que la misma comunidad Valore Y respete Todo lo que es El entorno Naturalmente Los paisajes De la zona arqueológica Realmente eso es bien importante Que estemos todos En esa parte De apreciación De lo que es un pueblo mágico El cuidar Que el visitante vaya Y que pueda apreciar Que pueda disfrutar De la gastronomía De hacer sus compras De artesanía De quedarse en un hotel Y que tenga una buena prestación De servicio De atención De hospitalidad Todo eso Todo eso son los factores Que nosotros necesitamos Seguir desarrollando Y creciendo Como pueblo mágico ¿Qué otro sitio Pudiera ser considerado Pueblo mágico Que se necesita? Se necesita Que primero que nada Tener su director De prestadores de servicios Que tengan infraestructura Hotelera Restaurantera Para poder Tener Esa visitante Y esa afluencia De turismo También se necesita Que tengan un comité De pueblo mágico Conformado por la misma Asociación civil Que hay en el pueblo Que sean prestadores De servicio Que tengan una capacitación Certificación Entre los requisitos Para poder tener Este nombramiento Tiene mucho que ver También la historia La cultura El año en el que fue fundado También el pueblo En fin Son una variedad De requisitos Que necesita cumplir Ese pueblo Para poderlo lograr Pues te agradecemos Mucho Ivonne Y nos tendremos Que dar la vuelta A estos tres pueblos mágicos Que tenemos En el estado chihuahuense Muchas gracias Gracias a ti Los invitamos A que nos conozcan Mauricio pues el frío Ya nos alcanzó Y tenemos que cuidarnos Porque vivimos En un estado Con clima extremoso Para ello Les damos Las siguientes recomendaciones Como lo es Evitar cambios bruscos De temperatura Abrigarse bien Y cubrirse La boca y nariz No saludar de mano O de beso A personas con enfermedades Respiratorias Y consumir alimentos Altos En vitamina C Como lo son Los cítricos Pueden ser Naranja Limón Toronja Todos estos cítricos Deliciosos Que podemos disfrutar En esta temporada Así es Y además como medidas De seguridad Dentro del hogar No sobrecargar Las tomas eléctricas Y sobre todo Abrir al menos 15 centímetros La ventana De nuestra habitación Cuando tengamos Un calefactor Por dentro de esta Y si sales a carretera Revisar bien Las condiciones mecánicas De tu automóvil Y sobre todo Manejar con mucha precaución Y a propósito de salud Escuchemos esta entrevista De la Secretaría de Salud Del Gobierno del Estado En que se nos recomienda Cómo prevenir la influenza Esta temporada Con la llegada De la temporada de frío Hay que tener precauciones Para ello Me acompaña El doctor Gumaro Barrios Gallegos Subdirector de Epidemiología De la Secretaría de Salud Bienvenido Gracias por la invitación Aquí estamos a dos órdenes Doctor ¿Cuáles son los síntomas De la influenza Una enfermedad respiratoria Que ha estado Pues muy presente En los últimos años? Así es Mire De los síntomas De esta enfermedad Son lo que es La calentura Normalmente nosotros La cuantificamos Cuando es mayor De 38 grados centígrados También si presentan Dolor de cabeza Y tos Cuando una persona Presenta este cuadro clínico De inicio Hay que pensar En problemas de influenza Aunque posteriormente Viene lo que es El dolor de músculos De huesos Estornudos Y si esto se empieza A agravar más Empiezan los problemas Respiratorios La persona Empieza a respirar Muy rápidamente Y se agrava El cuadro clínico Que he comentado Doctor Hay una polémica Entre la sociedad Sobre si se debe Sobre si se debe vacunar O no Sobre la influenza Hay quienes dicen Que cuando se inyectan Pues se les complica Más la situación ¿Por qué se deben De vacunar? El gran beneficio Que traen las vacunas Es que la enfermedad Se amortigua muchísimo Y obviamente Que al momento De uno vacunarse Pues está el dolorcito De la aplicación Que nos causa A veces molestia Pero es muy raro Que las vacunas Causen algún problema Más grave ¿Qué efectos tiene Una vez que uno se vacuna? Lo más frecuente Es el dolor De la aplicación De la vacuna Y a veces Presentan un poco De calentura ¿Qué complicaciones Puede haber Si no se atiende Una influenza? Mire aquí La complicación Más grave Es que presenten Una neumonía Y que a razón de esto Si no se atienden O llegan muy tardíamente Al hospital Lo grave Es que el paciente Fallezca ¿Quiénes son Los más vulnerables? Los niños Los adultos Si hay grupos De riesgo Principalmente Lo que son Los niños Menores de 5 años Los adultos Y todas aquellas personas Que llegan a presentar Alguna enfermedad Que comprometa Su sistema inmune O su protección Entonces de ahí Que las indicaciones Precisamente son Vacunarse A los niños Y a los adultos Y a todas las personas Que de alguna forma Presentan alguna enfermedad crónica Doctor A propósito de eso ¿A dónde pueden acudir Para vacunarse? Si mire Ahorita pueden ir A cualquier institución Obviamente Siendo derechohabientes Y obviamente La forma más efectiva De controlar la enfermedad Obviamente que si Ya una persona Enferma Entonces tenemos El tratamiento Específico ¿Verdad? Para ello Pero pues bueno La idea es Vacunarse Primeramente Oiga doctor Y luego escasean Las vacunas ¿Ahorita cómo andan? Bueno en el caso De la vacuna Está muy bien establecido Lo que el gobierno federal Da a los estados Precisamente para el estado De Chihuahua Se van a otorgar En promedio 900 mil vacunas De las cuales Ya ahorita Se han aplicado 202 mil Y por eso Hay que pedirle A la ciudadanía Que acudan En estos meses De noviembre Y diciembre ¿Verdad? Para que al entrar Ya enero, febrero Y marzo Pues ya estemos Protegidos al máximo Doctor ¿Qué recomendaciones Generales Hacen para esta Temporada de frío? Sí mire aquí Lo más importante Es el lavado de manos Siempre utilicemos Nuestro pañuelo O si vamos a estornudar Lo hagamos con la parte Interna del codo Y si alguna persona Llega a estar enferma Que se quede en casa Que no acuda A la escuela O al área de trabajo Porque recordemos Que la influenza Se transmite Por vía aérea Y con ello Yo creo que Contribuimos grandemente A evitar la enfermedad En nuestra sociedad Amigos Ya lo saben Protéjanse mucho Doctor Le agradezco mucho Su presencia En nuestros micrófonos De Amanece Chihuahua Muchas gracias Gracias Amanece Sin adeudos vehiculares Aprovecha este noviembre Y solicita el descuento Del 25% En examen médico Y expedición de licencia En adeudos Por multas Y recargos En modelos 2003 Y anteriores Hasta un 85% En 2004 Y posteriores Hasta 45% menos Más informes Al 01-800-849-6377 Chihuahua Amanece para todos Gobierno del Estado Rolando por las calles Rolando por las calles Conoce la ciudad Si vialidad respetas Problemas no tendrás Rola por las calles Con seguridad Rola, rola, rola Rola por las calles Rola, rola, rola Rola por tu calle Rolando calles Rolando calles Se me hace que tú Se me hace que tú me tienes envidia Porque yo no voy a ir a la escuela Y tú sí ¿Cómo crees? Aparte tu maestro No se ha de sentir muy bien Eso de que te atropellen Ha de ser horrible Un paseo por el río ¿Vas a ver la tele O me vas a contar Cómo atropellar a Nato Maíz? Está bien, ya la pago Pues mira Estaba en la esquina Platicando con la maestra Juanita Cuando en eso Pasó un coche Y se lo lleva de forbata Pues ¿Quién no vio el semáforo? ¿Cuál? ¿El vehicular o el peatonal? Creo que el problema Es que no puse atención A ninguno de los dos Pues no veía nada Porque dicen que Como le gusta la maestra Juanita Pues nada más piensa en ella Y que baja de la banqueta Y que lo atropellan Aldo, tú sabes usar los semáforos, ¿verdad? Sí, mira Cuando el semáforo peatonal Que es el que tiene los muñequitos Está en rojo No cruzas la calle Y cuando cambia a color verde Puedes cruzar ¿Y el vehicular? Cuando está en rojo Los autos se paran En verde avanzan Y en ámbar Aceleran El color ámbar Es una señal para prevenir Que viene el alto Y disminuir la velocidad Pero no es para acelerar Está bien Creo que es más seguro así Pero qué crees Te tengo una noticia ¿Te acuerdas cuando mi maestra Se fracturó el brazo? Sí, me acuerdo Entonces También te has de acordar Que nos pusieron una maestra suplente Así que... Ah, y yo que estaba bien contento Porque no iba a tener clases Cuando el semáforo peatonal Está intermitente en verde No pases Y si estás a la mitad de la calle Camina más rápido Y con esto llegamos al final De nuestro programa Gracias por acompañarnos Y no olviden consultar Nuestras redes sociales Bajo el nombre de Gobierno-CHIH Nos despedimos con esta frase Del escritor Oscar Wilde Para dormirme Cuento mis defectos Que tengan un excelente Inicio de semana Se despide de ustedes Norma Ponce Y Mauricio Monreal Gracias por su atención Los esperamos de nuevo La próxima semana Misma hora Misma estación ¡Suscríbete al canal! Con los brazos unidos haremos de tu tierra Chihuahua un Edén y al altar de la patria llevemos nuestros héroes de hoy y de ayer. Chihuahuenses, amemos la tierra que también nuestros padres amaron. Heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre Chihuahua entonemos un himno triunfar. Por el mundo tus siglos programan orgullosos con la fría y al mar. Gracias. 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 Gracias.